¡Buenas señoras corregidoras! ¡Buenas señoras corregidoras! Sí, dígame qué desea. Buenas señoras corregidoras, yo vengo a demandar a mi marido. Sí, dígame todo que yo la voy a ayudar, porque ya estoy cansada de las injusticias que se cometen en contra de las mujeres ignorantes, mediocres, estúpidas, sin ninguna educación y casadas con un tipo tan insignificante. ¡Ay señora corregidora, no me alabé mucho! Y trajo a este tipo. ¡Claro que sí! ¡Ey! ¡Sabandija! ¡Llama a la corregidora! ¿Para qué es doña? ¿Está bien o qué? ¡Mira la porquería esa! ¡Pasa para allá! ¡Eres un atrevido sabandija! ¡Insignificante! ¡Rata asquerosa! ¡Cállate la boca! ¡Y habla cuando yo te digo, oíste! ¡Siéntate ahí! ¡Ey! 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 ¡Se están locos! ¡¡Cállate! ¡Te dije que hablaras! ¡Cállate la boca! A ver, a ver, joven, ¿cuál es su reclamo? Mira, señora corredidora, yo lo demando a él, porque él duda que nuestros hijos sean mellos, duda que sean de él, y además me pega. Mira cómo le tienes la cara, mira cómo le tienes la cara. Ah, pero ¿cómo así? ¿Ya ella tenía la cara así, señora corredidora? Es más, yo trato de pegarle así, en el mu, aquí, en el cosa, para que la cara no me tiene. Oye, no te pego porque soy la corredidora. ¿Por qué tú no quieres a los mellos? ¿Usted ya vio esos peladitos? ¿Los trajeron? Claro que sí. Eso parece a mí en nada. ¡Hérculita y Hércules, venga mi niño lindo! Eh, bueno, bueno. Bueno, no se parecen, pero se dan un aire. ¡Aire! Esa aire no llega ni al fresco, Lucio. Pero sepa que los niños son una bendición. ¿Qué bendición? ¿Eso son una manda? Mira, mira, míralo cómo están. Tienen 14 meses. Este come bloques, míralo el tamaño que están. Cuatro, cuatro latas de leche se toman al día cada uno. Bueno, ya cállate. Habla. Mira, mire, él me reclama porque uno es chombito y el otro es blanquito. Acá si yo tengo la culpa que cuando lo estaba extrañada, yo salí en un eclipse. Además, uno de los niños es mudo. ¡Eclipse! Ese peladito guapo con gasolina ahí adentro de la barriga. Míralo, míralo. Y el otro, el otro, mire, yo hice, yo hice hablar al mudo. Mira, mire, ve, yo le hice hablar al mudo. Míralo, niño, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Mira, que va a hablar, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Una concha. ¿Viste? Ahí está, dijo concha. ¡Concha, la que tú tienes! ¡Payaso, nada más que seas el que habla! A ver, a ver, a ver. A este es el nudo. A ver, dígame, papito. A ver, a ver, dígame, dígame una cosa linda de correo. A ver, a ver. A mi papá, 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 a mi papá. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Es que este es el traductor. ¿Qué dijo, qué dijo el niño? ¿Qué dijo? Repíteme de nuevo, hermano. Pues amante a mi papá y a mi papá. ¿Qué dijo el perro? ¿Qué dijo? ¿Que le trajo una perra? Ahí está. Bueno, ahora voy a tomarle la declaración al niño mudo. Pero a este que habla mejor, porque al mudo. Al niño mudo. ¿Qué dijo? ¿Eh? 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 ¿Qué tú dijiste ahí? ¿Ese perro qué dijo, loco? ¿Qué dijo? No, ¿qué? Que es que tú le compraste unos zapatos de cuero a mi mamá. Ey, ven acá. Ven acá. Ey, no me ayudes tanto, loco. Yo te voy a comprar lo que tú quieras, pídeme lo que tú quieras, pero habla bien, que traduce este man bien. ¿Qué tú quieres? Pídeme lo que quieras. Aquí, alo. Toda la colección debe en diez. Los monstruos, carros, tos. Coño, pero esa hay una ta cara. ¡Está escuchando! ¡Tú decides! ¡Está bien, pues está bien! ¡Dómen! ¡Apunta! 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 ¡Estoy escuchando! ¡Estoy escuchando! ¡Está, pero usted sabe que usted es! ¡Quita de aquí! ¡Quita de aquí! ¡Rata asquerosa! ¿Qué te has creído? ¡Mira! ¡Sobornas a los niños! ¡No los quieres! ¡Llegas borracho! ¡Porque se te ven las caras! ¡Mira estos dientes! ¡¿Dónde te los tumbaron?! ¡Me pega! ¡Me pega! ¡Tú vas preso, rata asquerosa! ¡Vas preso! ¡Ya no te langas para allá! ¡Fuera que hay hasta la patrulla! ¡¿Qué vas?! ¡¿Qué vas?! ¡No te quiero ni ver! ¡No te quiero ni ver! ¡¿Qué vas?! Corredora, ¿usted está casado? ¿Usted tiene marido? ¡No! ¡Yo no tengo esta porquería! ¡No hace falta un manguelazote! ¡Mire! ¡Es verdad! ¡Mire! ¡Mira! ¿Qué dijo? ¡¿Qué dijo?! Dice que él está a la disposición, que él está chiquito, sí, pero él está grande y que él puede como a las nueve y pico, pues, que lo puede a la escuela. No, porque eso sí que lo llame temprano porque él tiene muchas cosas que hacer. y que con mucho gusto él puede y le puede hacer el favorcito. ¡Mira! 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 ¡Mira!